Bienvenidos a todos a esta nueva cátedra de Sociedad y Salud que organiza el Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor. Colaboran distintas iniciativas académicas entre el Doctorado de Políticas Públicas de la Universidad Mayor, la Facultad de Ciencias Sociales y Artes de la misma universidad, el Laboratorio de Envejecimiento y Salud Poblacional, los Núcleos Milenio en Sociomedicina y el otro núcleo para la evaluación y análisis de política de drogas. Y hoy día tenemos como expositor al Doctor Sebastián Vallejo Vera, quien es profesor asistente en la Escuela de Gobierno del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, en México. Es director del Laboratorio Interdisciplinario de Ciencias Sociales Computacionales, en México. Y el Doctor Vallejo obtuvo su PhD en Gobierno y Política por la Universidad de Maryland, en Estados Unidos. Su trabajo se enfoca en explorar la relación entre las instituciones políticas de género y la representación, la identidad racial y el racismo en América Latina, aplicando el procesamiento del lenguaje natural, NLP, Natural Language Processing, a una amplia variedad de datos de texto, desde discursos legislativos hasta tweets, y con ello lo que hace es responder preguntas sustantivas sobre género, racismo y política. La exposición de hoy, su título es Natural Language Processing, NLP, Deep Learning y Transformers. Con eso te doy paso, Sebastián, un gusto tenerte aquí. Pues muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a Esteban por la presentación también. Déjame, comparto rápidamente mi pantalla. Gracias. Espero que todos puedan ver. ¿Sí? Perfecto. Entonces, un poco de contexto para la exposición de hoy. Lo que voy a tratar de mostrar hoy día es una herramienta, una herramienta que tiene ciertas características particulares que son muy importantes para muchos de los trabajos que nosotros hacemos como cientistas sociales, como politólogos, como personas que estamos interesados en la política pública, pero que tienen un enfoque muchísimo más amplio del que yo le puedo dar. Obviamente, mi imaginación está limitada a lo que yo conozco, pero tomen esto aquí más como una presentación de una herramienta con ciertos ejemplos, pero que, si es que están en otros campos, seguramente pueden ir pensando ustedes también, pues, ¿dónde más voy a poder aplicar este tipo de cosas? ¿Dónde más puede serme útil este tipo de herramientas para el tipo de preguntas que estoy tratando de contestar? Entonces, como preámbulo, como aclaraciones, el contenido de esta cátedra es el resultado de un proyecto de investigación que hemos venido desarrollando con Joan Timoneda, de la Universidad de Perío, un amigo y colega con el que hemos trabajado ya por bastantes años, y como lo mencionó Esteban, yo soy parte de un laboratorio que se llama el Interdisciplinary Laboratory Computational Social Science de la Universidad de Maryland, donde soy el director acá en México, y si alguno está interesado, como siempre, la cuña publicitaria, pero si alguien está interesado en ver el tipo de trabajos que estamos realizando en este laboratorio, lo pueden encontrar ahí, bien sea en el link o en el QR que ven en su pantalla. Y no se pregunte, al final lo voy a volver a repetir porque siempre hay que aprovechar estos dos pasos para la cuña publicitaria. Y un poco acerca de mí, ya lo dijo Esteban, pero yo soy, por sobre todas las cosas, un científico social, es decir, si bien fui entrenado como metodólogo, pues lo primero que fui entrenado fue como politólogo, no soy un, no estudié ciencias de la computación, ahí no está mi ventaja comparativa, da la casualidad que aprendí cómo utilizar estas herramientas, pero mi ventaja comparativa está en poder no tanto desarrollar o mejorar este tipo de herramientas, sino más bien poder implementarlas en el trabajo que yo hago. Mi trabajo por su naturaleza es multidisciplinario, trabajo en la intersección de varias disciplinas, y si bien esta carta de esta edición es una audiencia amplia, también es una invitación para que otros cientistas sociales exploren nuevas herramientas que les permitan responder preguntas que son relevantes para nuestra disciplina. Entonces traten de verlo de esa manera. Y si no son cientistas sociales, si no son científicos, como dirían algunas personas de verdad, entonces pues también pueden aprovechar estas disciplinas para tratar de responder las preguntas que a lo mejor sean de su interés. Pues eso, empecemos. Ah, y por cierto, si es que alguien tiene alguna pregunta en algún momento de lo que estoy dando, si es que no se entiende lo que estoy diciendo, si es que estoy hablando muy rápido, si simplemente tengo una pregunta acerca de lo que estoy preguntando, por favor no duden en interrumpirme, siempre es mejor que colectivamente vayamos avanzando y vayamos entendiendo todo, y muchas veces cuando una persona tiene una pregunta, otras 20 tienen la misma pregunta, entonces siempre es bueno detenernos un rato para dar un poco más de explicación. Entiendo que cada uno viene con un diferente historial relacionado con este tipo de métodos, entonces no tengo ningún problema en adaptarme y contestar las preguntas. Pero si las quieren preguntar al final, pues también puedo contestar todas las preguntas al final. En fin, comenzamos utilizando, o sea, comenzamos por la pregunta más básica de todas, que es por qué nos debería importar el texto, o sea, por qué nos debería importar estudiar el texto. Entonces, vivimos en una era donde abunda la información, es decir, es una época que se están produciendo millones de millones de millones de información nueva todos los días, ¿verdad? Más información de la que nosotros podemos procesar. Estamos llegando a un punto donde hay más data ahí en el mundo, ¿verdad? En la web, en las bases de datos, etcétera, de la gente que, de hecho, gente que puede procesar esa data. Y las herramientas de Machine Learning se están utilizando cada vez más para extraer el significado de todo tipo de esta base de datos. El texto, dentro de toda esta abundancia de información que tenemos, datos macroeconómicos, microeconómicos, datos de salud, datos de política, el texto, dentro de toda esta abundancia de información que tenemos, suele ser de particular interés para los investigadores de la política pública, para los cientistas sociales, para todo tipo de investigadores. ¿Por qué? Porque, perdón, porque a los políticos les encanta hablar y están produciendo texto. A los burócratas les encanta escribir, lo cual significa que producen más texto. Y a la gente le encanta tuitear, entonces es más texto. Entonces todo esto de aquí, todo esto de aquí, es información que se está produciendo y que nos permite entender un poco más. ¿Por qué se están dando ciertas cosas? ¿Por qué se dan ciertos procesos políticos? ¿Por qué la gente habla como habla? ¿Por qué a un político le interesaría hablar de cierta manera en ciertos espacios frente a ciertas audiencias? ¿Qué tipo de leyes, qué tipo de políticas públicas se están produciendo? ¿Y cómo están siendo encuadradas estas políticas públicas? Y algo más relacionado, por ejemplo, a la salud. A la gente le encanta tuitear. Hay muchísimos trabajos que tratan de entender, bueno, ¿qué tipo de visos nos puede dar lo que la gente está tuiteando frente a temas relacionados a salud pública o temas relacionados a salud mental, etcétera? Ahora, nosotros, como humanos, somos bastante buenos interpretando el texto. Somos muy buenos para leer entre líneas. Somos muy buenos para entender el doble significado. Somos muy buenos para interpretar y analizar diferentes narrativas y saber a qué se está refiriendo o por qué se está hablando de cierta manera. Aquí dice que debería decir un chiste que tenga en cuenta que bueno que somos para interpretar el texto, pero, por ejemplo, si yo les digo por qué, cómo llaman los gringos a una persona que ha perdido el carro, Carlos, no es un buen chiste, pero ustedes pueden entender el contexto. Una computadora no puede hacer eso. Una computadora le cuesta un poco interpretar el texto. Lo que sí somos bastante malos nosotros, como seres humanos, es, somos bastante malos para leer miles de documentos en minutos, somos bastante malos para organizar esos documentos de una manera que tenga sentido, y somos muy malos para después producir imágenes bonitas con el texto que se ha hecho. Para eso utilizamos las computadoras. Es decir, los humanos somos buenos para interpretar. Las computadoras son muy buenas para reproducir la manera en que nosotros interpretamos el texto, pero de manera grande. Entonces, para eso es lo que nosotros utilizamos la computadora. Solo como un paréntesis para que no crean que las computadoras pueden reemplazar completamente al ser humano en este tipo de procesos. Sin embargo, los textos suelen ser complejos. Una cosa es analizar texto que es simple, es una cosa analizar texto que es directo, una cosa es analizar texto que puede ser fácilmente entendido por cualquier persona, por una computadora también. Pero otras veces es hablar texto que es muchísimo más complejo de entender. Nosotros estamos hablando de temas como racismo, cuando la gente está tratando de hablar de temas sobre salud mental, o cuando la gente está tratando de interpretar textos políticos. Son textos muy complejos que requieren de mucho cuidado. Entonces, por mucho tiempo, los investigadores han utilizado modelos a base de reglas, como diccionarios. Bueno, cada vez que tú escuchas esta palabra, pues me vas a marcar este texto como que si fuera algo positivo. Y cada vez que escuchas esta otra serie de palabras, me vas a marcar este texto como si fuera algo negativo. O utilizamos bibliotecas que utilizan lo que se llama un bag of words. Es decir, vamos a tomar todo el texto, y luego vamos a contar palabras. Es decir, no nos va a importar el orden en el que están las palabras, solo queremos saber cuántas veces se está repitiendo cada una de las palabras. Y dependiendo de cada cuánto se repiten las palabras, al mismo tiempo que otras palabras, vamos a poder deducir ciertas características de texto. Pero esto tiene algunas limitaciones. Tiene algunas limitaciones porque requiere que nosotros podamos asumir, requiere que nosotros asumamos que todas las palabras siempre van a significar lo mismo. Que todas las palabras no se relacionan entre ellas. Que las palabras simplemente, el hecho de pronunciar ciertas palabras significa que queremos darle cierto sentido. Cuando nosotros, cuando hablamos, sabemos muy bien que eso no es cierto. También asumimos que en todos los contextos se van a utilizar las mismas palabras. Es decir, que yo como patroiano hablo de la misma manera que algunos de los participantes de aquí, que son de Chile, otros participantes de México, que todos utilizamos las mismas palabras para referirnos a las mismas cosas. Y todos sabemos que eso ahí no es cierto. Ahora, más recientemente, se han comenzado a implementar arquitecturas de deep learning, que son modelos de machine learning, de los cuales voy a hablar un poco más ahora, para la clasificación de texto supervisado. Entonces, para los que no saben muy bien el lenguaje, la clasificación de texto supervisado es cuando nosotros clasificamos un poco el texto. Digamos, yo tengo un corpus, una base de datos con 100 oraciones. Yo digo, bueno, esta oración es alegre y esta oración es triste. Entonces, yo califico, clasifico cada una de estas oraciones entre alegre y triste. Y luego, le doy esa información, cada una de las oraciones con su respectiva clasificación, se las doy a un modelo y le digo, bueno, ahora yo ya te estoy dando, como estoy clasificando, ahora tú descubre lo que yo estoy haciendo, encuentra los patrones que yo estoy razonando para clasificar algo como alegre y triste, y luego produce un modelo que lo pueda hacer. Pero no solo en estas mil oraciones que yo te he dado, sino en un millón de oraciones, o dos millones de oraciones, o cinco mil oraciones, las que yo te pueda dar. Entonces, ha utilizado estos procesos de Machine Learning y de Deep Learning en las ciencias sociales, en general. Seguramente algunos de ustedes han escuchado alguno de estos, como Word2Pack o Glow, y se han aprovechado del desarrollo de esta idea de los Word Embedding. Y ya voy a hablar un poco más de los Word Embedding más adelante. En general, esto ha permitido desarrollar un poco más nuestro entendimiento del texto, especialmente en las ciencias sociales. Pero esto tiene otras limitaciones. En particular, es que ninguna de estas herramientas nos permite entender el contexto. El contexto es importantísimo. Ya vamos a ver en qué situaciones del contexto es importantísimo. En la mayoría de los casos de política, de política pública, pero también de sociología, antropología, de ciencias sociales, nos interesa mucho entender bien el contexto. Nos interesa que nosotros, como analistas, saber la diferencia entre cómo se manifiesta, por ejemplo, el racismo en Chile y cómo se manifiesta el racismo en Argentina y cómo se manifiesta el racismo en Ecuador. Todos los países donde obviamente existe racismo, pero cada uno se manifiesta narrativamente de manera diferente. ¿Por qué? Porque tenemos historias diferentes, porque hablamos de manera diferente, porque utilizamos palabras diferentes y porque cada contexto es diferente. Entonces, eso, eso no pueden hacer estas maestras. No todas, en todo caso. En fin, el contexto es importante. Como les dije, para el lenguaje, para la información que estamos teniendo, no es lo mismo decir, pues, yo no me siento muy bien, como decir, yo me siento bien. ¿Verdad? Son opuestos. Pero si no entendemos el contexto, es decir, simplemente tomamos las palabras, vamos a decir, ah, no, pues, él dijo bien, y también esta otra persona dijo bien, entonces las dos seguramente se sienten de la misma manera, cuando obviamente el contexto de la manera que se está diciendo no es el mismo. O utilizar ciertos coloquios que son muy contextuales del lugar donde se están diciendo las cosas, pues puede hacer que la misma manera de expresarnos signifiquen cosas diferentes. Y por eso es que utilizamos transformers. Es decir, por eso es que esta presentación es acerca de estos famosos transformers. Es decir, una presentación acerca de la manera en que nosotros utilizamos el lenguaje, pues no solo la manera en que nosotros utilizamos el lenguaje, sino tratar de mostrarles una herramienta que es muy buena para entender este lenguaje y para entender el contexto donde este lenguaje se da. Les voy a explicar un poco cómo funciona para que, digamos, me crean que es muy buena para entender el contexto. Explicarles, bueno, por qué se supone que es muy buena para entender el contexto. Y luego mostrarles algunas aplicaciones que hemos hecho con estas herramientas y darles un poco de ideas para qué lo pueden utilizar ustedes. Entonces vamos a comenzar explicando, les voy a comenzar explicando qué son los transformers y luego vamos a hablar acerca de la familia de los transformers. Los transformers son un tipo de algoritmo específico, un tipo de red específica que se utiliza y luego cómo está siendo implementada por diferentes tipos de procesos y luego qué es lo que nosotros podemos hacer. Entonces, los transformers son lo que llamamos neural networks. Neural networks es un tipo de machine learning y en su forma más elemental, digamos. Funciona de esta manera. Los neural networks lo que hacen es tú le das una información a la red y le dices, bueno, yo quiero que aprendas qué es lo que está sucediendo y que llegues a un resultado. Como les decía en el ejemplo anterior, clasifícame si es que esta información es, si es que esta oración es triste o alegre. Entonces, lo que estos neural networks van a hacer es, van a ir paso a paso tratando de encontrar la respuesta, viendo ciertas palabras y la combinación de ciertas palabras y luego darse cuenta si es que son o no son, si es que llegan o no llegan a la respuesta que debían llegar. Y si no llegan, hacen como que trampa, ¿verdad? Ah, no llegué a la respuesta que tiene que llegar. O sea, es que voy a ir para atrás y voy a corregir lo que hice mal y luego voy a volver a hacer y ver si es que ahí sí llegó la nueva a la respuesta. Es un poco así como funciona. Entonces, los transformers utilizan este modelo, ¿verdad? Secuencial, donde obtienen información que también es secuencial, por ejemplo, como las palabras de una oración. Las palabras de una oración no es secuencial, ¿verdad? Yo soy Sebastián, entran de manera secuencial. Yo soy Sebastián, el orden, digamos, es importante. Y las procesan, los transformers procesan estas oraciones, estas palabras, estos textos, de tal manera que cada palabra se relaciona con todas las palabras. Es decir, que no únicamente estoy contando palabras, no únicamente quiero saber qué forma de representación le puedo dar a la palabra, sino que quiero saber cómo cada palabra está representada dentro del contexto de la oración que está en la que se encuentra. Es decir, quiero relacionar todas las palabras y ver cómo todas estas palabras se relacionan en textual. Y esto es lo que permite que la máquina adquiera altos niveles de entendimiento contextual. Ahora, todo esto aquí que les acabo de explicar de los transformers, voy a explicar un poco más en detalle ahora. Y voy a comenzar hablando acerca del mecanismo principal detrás de los transformers, que es el self-attention. Es decir, la atención a sí misma. Eso es lo que hacen los transformers. Entonces, el self-attention es lo que hace que los transformen, tomen las palabras de un texto y las procesen todas al mismo tiempo, en lugar de procesarlas secuencialmente. Por ejemplo, si es que nosotros tuviéramos un modelo a base de diccionario, yo tomo un diccionario y digo, mira, cada vez que tú mires esta palabra, quiero que digas o pongas que este texto es alegre, y cada vez que mires esta serie de palabras, quiero que pongas que este texto es Cristo. Cada vez que tú pones la palabra feliz, cada vez que tú pones la palabra sonrisa, o cada vez que te pones la palabra reír, pues quiero que digas, ah, no, esto es un texto alegre. Y cada vez que tú veas la palabra llorar, tristeza, triste, pues quiero que pongas que este texto es triste. Ahí no estás procesando todas las palabras al mismo tiempo, y simplemente estás tomando una serie de palabras y diciendo, bueno, pues estos son marcadores que nos permiten identificar ciertas características de este texto. Otros modelos, como los RNN, que se llaman Recurrent Neural Networks, o, bueno, otros modelos, el que sabe y el que no es muy importante, pero otros modelos de Machine Learning lo que hacen es, bueno, voy a dar estas palabras y quiero que entiendas las palabras a medida que van entrando, o sea, que no solo las cuentes, sino que también encuentres ciertos patrones, pero no las miran todas al mismo tiempo, sino que las van viendo únicamente en las palabras que están cerca la una de las otras. El self-attention lo que dice es, no, mira todas las palabras al mismo tiempo, y en ese gran contexto del texto, entiende cómo se relacionan las unas con las otras. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tienes una serie de matrices, o sea, se van construyendo una serie de matrices, imagínense que en un lado de la matriz tienen todas las palabras, y en el otro lado de la matriz tienen las mismas palabras y van viendo cómo se relacionan entre ellas. Y cada vez, pues, van relacionando las palabras y los transformers lo que te van a dar es una representación, o sea, va a codificar cada palabra y le va a dar un vector numérico, ¿ya? Un vector numérico, pues, imagínense un vector en el espacio, y cada palabra va a tener un vector diferente, pero ese vector va a estar en relación a las otras palabras, es decir, mientras más cercanas, mientras más se parezcan esas palabras, más cercano va a estar ese vector, mientras más o menos se parezcan esas palabras, pues, más alejados van a estar estos vectores, pero al mismo tiempo va a decir, bueno, en relación a uno con los otros, vamos a determinar cómo se va a ver este vector. A estas representaciones es lo que nosotros llamamos word embeddings. Entonces, eso es lo que pasa. Yo le doy una oración, ¿verdad? El transformers lo que hace es codificar, es decir, bueno, va a decir, voy a ver todas las palabras dentro de esta oración, voy a sumar cómo ocurren estas palabras entre ellas, normalizan, bueno, hace una serie de procesos matemáticos, ¿verdad? Y eventualmente te doy un vector para cada palabra. Un vector que relaciona no solo la palabra frente a las otras, sino relaciona las palabras frente a las otras, tomando en cuenta todas las palabras que están ocurriendo en ese momento. Entonces, de cierta forma, lo que los modelos de Transformers producen son unos word embeddings personalizados para cada palabra cada vez que esta palabra aparece. En vez de darle un solo significado a la palabra, los word embeddings dicen, bueno, quiero ver esta palabra, pero quiero ver cómo se representa esta palabra numéricamente, teniendo en cuenta cómo esta palabra está sucediendo en el texto. Por ejemplo, la representación numérica para la palabra capital, ¿verdad? Será diferente en la oración, la capital de Chile, Santiago, va a decir, ah, la capital en esta oración se refiere a o se relaciona a Chile y Santiago, a dos lugares. Pero no va a ser la misma representación si es que yo le doy una palabra o una oración que diga, el capital es trabajo muerto. Ah, no, pues aquí el capital va a ser utilizado de manera diferente. Los Transformers te permiten diferenciar lo uno de lo otro. Es decir, te permite entender bien el contexto donde está ocurriendo cada una de las palabras. Entonces, en esta arquitectura, lo que haces es, va a codificar el texto y le va a dar una serie de representaciones numéricas, una serie de estos vectores, de estos word embeddings, ¿ya? Y a través de este mecanismo de self-attention, podemos capturar la relación matemática que existe entre las palabras dentro de una oración. Entonces, el ejemplo clásico es, si es que yo tengo la representación numérica para la palabra rey, bueno, antes de esto aquí, lo bueno de estas representaciones numéricas es que tienen características algebraicas muy interesantes. Por ejemplo, y este es el ejemplo clásico, si es que yo tengo un vector, una representación numérica de la palabra rey, y le resto a esa representación numérica, a esa palabra, la representación numérica de la palabra hombre, y le sumo a esa representación numérica, la palabra mujer, entonces voy a tener una representación muy cercana a la palabra rey, es decir, hombre, rey menos hombre más mujer, equivale a rey. Eso es lo que me permite hacer estas representaciones numéricas. Pero, no solo eso, sino que me permite que estas representaciones numéricas vayan cambiando a medida que el contexto en el que suceden estas representaciones numéricas cambia también. Entonces, eso lo hacemos una vez y luego lo hace otra vez y luego lo hace otra vez y lo hace otra vez y otra vez, hasta que al final tenemos una serie de representaciones, ¿verdad? Un gran modelo que ha sido pre-entrenado, que luego lo podemos utilizar para decodificar. Es decir, nosotros podemos decodificar todos estos vectores que han sido producidos por el modelo y lo podemos utilizar, por ejemplo, para clasificar texto, para traducir texto, para encontrar emoción dentro del texto, y ya vamos a llegar a eso ahí. Básicamente es eso, es decir, vamos a tomar un montón de, vamos a tomar todas las palabras, la mayor cantidad de palabras que existen, y las voy a comenzar a relacionar entre ellas, lo que significa que vamos a necesitar un montón de texto para primero que el modelo entienda cómo se relacionan estas palabras y crear estos vectores que se relacionan entre sí. Y una vez que ya tengamos ese modelo, ese supermodelo entrenado, pues van a poder utilizar este modelo que ha codificado cada una de estas palabras en relaciones numéricas para tratar de clasificar texto, etcétera. Es decir, generamos un tipo de texto, un montón de texto. Aquí solo hay una oración, pero imagínense que pongo esta oración y luego pongo más oraciones y más oraciones y más oraciones y más oraciones y esto me va a dar una representación. Y luego con este montón de representaciones que tengo, yo le puedo decir en un último paso al modelo, bueno, una vez que tú ya entiendes cómo están relacionadas cada una de estas palabras, utiliza este conocimiento que tú tienes acerca de la relación de las palabras para clasificar el texto, ¿verdad? Para traducir el texto. Entonces el modelo dice, ah, sí, bueno, yo sé cómo se relaciona la palabra yo soy del campo, yo soy de la ciudad, yo entiendo qué significa el campo, yo entiendo lo que significa la ciudad, entonces cuando tú me muestras otro texto, yo puedo, yo voy a hacer la representación de cada una de estas palabras y eso me va a ayudar a hacer este proceso del que les hablé inicialmente, este neural network, ¿verdad? Ah, yo entiendo cuál es la representación numérica de todas las palabras, entonces te voy a dar una clasificación. Ahora, esta parte que es la más importante, es decir, entrenar y dar una representación numérica de cada una de las palabras ya fue hecha por nosotros, es decir, alguien ya lo hizo. Y esa es la familia de los transformos, es decir, alguien ya utilizó este proceso para entrenar un montón de modelos, ¿ya? Cada uno entrenó un modelo y nos permiten utilizar esos modelos que ya han sido, que ya han codificado todas las palabras para decodificar en lo que nosotros necesitamos. Entonces, esta es la familia de los modelos BERT, ¿ya? BERT, Roberta, Excelente Roberta, o D-BERT, todos son, basan, o se basan en estos transformers que a su vez se basan en este modelo inicial que se llamó BERT. Entonces, BERT significa Bidirectional Encoder Representations from Transformers, que es un acrónimo súper sofisticado y complejo que lo único que quiere decir es nosotros utilizamos este modelo de transformers que les acabo de explicar. Le vamos a agregar un poquito más, es decir, que aparte de eso de ahí, no solo que vamos a permitir que los modelos lean de adelante para, de atrás para adelante, sino que, a ver, de adelante para atrás. Es decir, que cuando tú leas las oraciones, leelas, yo soy Sebastián, pero también quiero que la leas Sebastián, soy yo. Esto aquí les da un poco más de entendimiento. Así un poco nosotros también leemos, leemos de adelante para atrás, de atrás para adelante. Y quiero que, y estos modelos lo que hacen es leyendo de esta manera y utilizando los transformers, te van a dar una representación, representation, ¿ya? Van a codificar todas estas palabras y te van a dar una representación. ¿Quién entrenó BERT? BERT fue entrenado por Google. Por ejemplo, cuando ustedes utilizan Google Translate, están de hecho utilizando transformers. Es decir, cuando ustedes meten su oración en Google Translate, lo que Google Translate está haciendo por atrás es tomando BERT, diciendo, ok, tú ya sabes qué significa cada una de estas palabras, tú ya sabes cómo están relacionadas, ahora tradúcemelas a otro idioma manteniendo esa misma relación. Entonces pones, yo soy Sebastián, por eso te traduce I am Sebastian. No porque sabe yo soy Sebastián la traducción exacta de cada una de estas palabras y no sabe cómo se relaciona. Entonces puede darte mejores traducciones de las que normalmente te harías si es que tú traduces palabra por palabra. Por eso es que con el tiempo Google Translate se vuelve cada vez mejor. ¿Por qué? Porque le metemos más información y cada vez que nos da una mala traducción nosotros ponemos nuestra traducción está bien. Entonces Google toma esa información, reentrena su modelo y luego te vuelve a dar otro resultado. Entonces todos hemos utilizado aquí Google Translate, supongo que la mayoría. Entonces Google entrena a BERT y luego Facebook entrena a Roberta y Roberta es una versión como que evolucionada de BERT y ya en este punto pues está un poco lo mismo cual de las dos utilicen. BERT funciona un poquito mejor, ya les voy a decir por qué. pero es exactamente lo mismo, es más, el acrónimo es el mismo y luego se vuelven medio quisquillosos con los nombres. Pero en fin. Y finalmente D-BERT que está mencionado ahí al final fue entrenado por Microsoft, ese es el último, se supone que es el más avanzado de todos los modelos que se ha entrenado utilizado este modelo de Transformers. La razón por la cual la gente no lo utiliza es porque, bueno, no la gente, por lo menos yo no lo utilizo porque fue hecho por Microsoft y todo lo que hace Microsoft lo hace imposible de descifrar, entonces sí tiene un montón de bugs y en fin. Pero bueno, trabajan para Microsoft, perdón, pero es la verdad. Ok, entonces, ¿cómo fue entrenado Roberta? Es decir, ¿qué texto utilizó Roberta y Excel en Roberta que es los otros modelos que les voy a mostrar hoy día? ¿Qué utilizó para poder identificar cuál es la relación entre las palabras? Entonces, lo que utilizaron fueron todos los libros que están dentro de este Toronto Book Corpus que son un montón de libros que nunca llegaron a ser publicados. Es decir, libros que tristemente nunca vieron la luz pero que sirvieron por lo menos para entrenar estos modelos. Utilizaron todo Wikipedia en inglés, Common Crawl que es un montón de noticias y Open Web Text que es otro repositorio de texto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Toman 160 gigabytes de texto, ¿verdad? Más de 50 mil tokens que es una palabra sofisticada para referirse a palabras y te dicen, ok, mira, toma todo este texto y comienza a relacionarme todas las palabras entre sí. Y una vez que ya tienes una representación buena de estas palabras, vuelve a entrenarlo. Y de ahí vuelve a entrenarlo. Lo hacen 12 veces. Ta, 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 ta. Y tiene un modelo gigante, bueno, relativamente pesado ya que ya ha sido entrenado, que contiene dentro de ella la representación de estas palabras en relación a cada una de estas dependiendo del contexto. Excel en Roberta, que es un siguiente paso de Roberta, fue entrenado utilizando Wikipedia en todos los idiomas. Es decir, dicen, bueno, ya lo hicimos en inglés, ¿dónde podemos encontrar un repositorio de palabras, de texto que está en todos los idiomas? Vámonos a Wikipedia, Wikipedia está en todos los idiomas. Volvamos a hacer este proceso, pero en vez de entrenarlo únicamente en inglés, entrenémoslo en español, y en francés, y en swahili, y en ucraniano, y en danés, etc. En todos los idiomas que tiene Wikipedia los vamos a entrenar. Y eso es lo que nosotros utilizamos. Es decir, ya les expliqué cómo funciona este modelo Transformers, cómo relaciona las palabras entre sí, cómo produce representaciones de estas palabras. Entonces, luego alguien tenía que venir, alguien que tiene un montón de recursos, Google, Facebook, ¿verdad? Y toman todo el texto que pueden encontrar que hay en la web, entrenan, ¿verdad? Sus modelos utilizando todo este texto. Y eso es lo que nosotros vamos a utilizar para tratar de, por ejemplo, clasificar texto, ver emoción en texto, clasificar palabras dentro del texto, etc. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Es decir, el fine tuning de los modelos es lo siguiente. Nosotros, se llama fine tuning porque lo que haces es tomar estos modelos, esta codificación de las palabras, ya tienes las palabras codificadas de un modelo, y al final lo que haces es coger la última capa y como que adaptarla un poco para que tú puedas hacer cualquier tipo de trabajo que tú quieres que haga. ¿Ok? Entonces, funciona así. Nosotros tenemos una data de entrenamiento. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen, como les decía, una base de datos con mil oraciones y la mitad están clasificadas como tristes y la otra mitad está clasificada como alegres. Entonces, ustedes meten esas palabras dentro del modelo de Transformers en una cosa que se llama un tokenizer, una especie de codificador que dice, bueno, voy a tomar cada una de estas palabras y voy a darle la representación que tienen estas palabras dentro del contexto de estas palabras. Una vez que ya están codificadas esta data de entrenamiento, entrenamos el modelo en el PyTune. Es decir, decimos al modelo, mira, tú ya tienes estas oraciones, sabes que cada una de estas palabras tiene un vector dependiendo de su contexto, relaciona estas palabras entre sí y mira qué operaciones matemáticas puedes hacer entre estas palabras para que te dé el resultado que yo quiero. Ese es el PyTune, la última parte. obviamente una vez que nosotros tenemos esto aquí, para los que son un poco más técnicos, se hace un tipo de validación cruzada, es decir, nos aseguramos que el modelo de hecho está haciendo lo que tiene que estar haciendo. Y una vez que ya tenemos un modelo entrenado, es decir, una vez que nosotros decimos, mira, con lo que tú conoces de las palabras, entrena este modelo y ve qué tan bueno tú eres para saber cuál es triste y cuál es alegre, entonces el modelo te va a decir, mira, yo puedo, yo puedo, el 80% de las veces puedo clasificar bien las cosas tristes y las palabras, las oraciones tristes y las oraciones alegres. Entonces tú ya tienes un modelo entrenado, utilizas ese modelo con toda la data que tú quieras, es decir, yo solo tenía mil oraciones clasificadas, pues ahora le puedo meter cien mil oraciones y el modelo me va a decir, bueno, este es triste, este es alegre, este es triste, y aquí un paréntesis. La computadora solo va a conocer el mundo de la manera en que nosotros le decimos que funciona el mundo. Es decir, si es que yo entré en un modelo que le dice, mira, esto es alegre, esto es triste, la computadora solo va a conocer si algo es alegre o triste. Es decir, si ustedes le dan algo que no es ni alegre ni triste, la computadora va a decir, no, 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 yo solo conozco alegre y triste, así que lo voy a clasificar en una de estas dos opciones y salado. Así que en algún momento si es que lleguen a aplicar este aquí, pero cualquiera de ustedes que ha utilizado modelos de machine learning o que ha utilizado cosas similares, tengan en cuenta eso de ahí. Ahora, el pre-entrenamiento del que les hablaba está sucediendo acá. Es decir, esto aquí lo hace Google, entrenó esto aquí y nosotros utilizamos todo este proceso para poder entrenar estos modelos. Pero, la belleza de estos modelos es que son súper flexibles y ya les voy a mostrar de qué manera son flexibles. Ahora, la pregunta que todos ustedes me van a decir es por qué los modelos que utilizan BERT tendrán mejor desempeño que otros modelos que utilizan, por ejemplo, Word Embedding. Porque los Word Embedding también son utilizados por Word2V, CoGlobe, los que conozco, o que modelos que utilizan diccionarios. La razón por la cual BERT funciona mejor es porque entiende mejor el contexto. Es decir, porque yo puedo decir estoy llorando de la risa. Entonces, si es que yo estoy utilizando un diccionario va a decir, uy no, utilizo la palabra llorando. Entonces, seguramente es triste esa oración. ¿Verdad? Y lo mismo va a pasar con Word2V, CoGlobe. Pero BERT te va a poder decir, no, 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 está llorando de la risa. Entonces, llorando y risa puestos juntos en el orden en el que están puestos significa una cosa muy diferente a solo llorando cuando está solo o solo risa cuando está solo o incluso cuando llorando y risa están en orden diferente. Primero estuve llorando y luego me reí. Ah, caramba. Ahí las cosas significan dos cosas diferentes que cuando yo digo llorando de la risa o cuando solo tengo llorando y cuando solo tengo risa. El contexto es importante. Ahora, estos son ejemplos muy simples, pero imagínense cuando estamos hablando de discursos políticos, cuando estamos hablando de racismo, cuando estamos hablando de información de un paciente, por ejemplo. Cuando queremos saber qué tipo de lenguajes utilizan los pacientes cuando están entrando en estados de ansiedad, etcétera. Ok. Todo esto aquí suena muy técnico y suena muy sofisticado, pero la gran pregunta que espero que la mayoría de ustedes tengan como cientistas que siempre ponen en duda todo lo que todo el mundo dice es si es que de hecho estos modelos tienen mejor desempeño que otros modelos. Entonces, yo les voy a mostrar tres aplicaciones de este modelo. Voy a utilizar Roberta para tres aplicaciones en tres tipos de clasificación diferente, utilizando diferentes maneras estos modelos para que vean la versatilidad de estos modelos y que para que ustedes también ya puedan ir pensando bueno, ¿en qué se puede utilizar estos modelos? ¿En qué me puede servir para mi propio trabajo? Y aparte para convencerles de que efectivamente estos modelos funcionan mejor. Entonces, los voy a comparar, no los voy a comparar con modelos de diccionario, sino que los voy a, porque ya se ha demostrado que los modelos de Machine Learning suelen funcionar en general mejor que los modelos de diccionario. Entonces, lo único que estoy comparando es con otros modelos de Machine Learning que se supone que son el state of the art, ¿verdad? El estado de largo, lo top de lo top. Y vamos a ver cómo nuestros modelos utilizando Transformers se desempeñan. Veamos, comencemos. Entonces, la primera aplicación es tratando de determinar incivilidad en Twitter. El primer proyecto, lo que hacemos es utilizar la incivilidad en las legislaturas estatales de Estados Unidos, que es un paper que lo escribe Gerweiss y Morris en el 2019. Irwin Morris, aparte, nos dio la data a Joan y a mí para hacer esto aquí. Creo que en parte porque era el decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Maryland cuando nosotros estudiábamos ahí, entonces fue muy amable. en ese sentido. Entonces, estos dos autores recolectaron todos los tweets entre el 2006 y el 2018 de las legislaturas estatales de los Estados Unidos y los partidos, ¿verdad? Y terminaron con 344.000 tweets. Entonces, de estos, los autores construyeron una muestra de más o menos 2.000 tweets y utilizaron a tres asistentes de investigación para codificar cada tweet como incivil o sin... Esto aquí lo estoy traduciendo en inglés, ya, no estoy seguro si se traduce bien, pero es que es... Si son tweets que tienen un discurso civilizado, supongo, un poco colonial esta palabra, pero no importa, civilizado, o si es incivilizado, digamoslo así. Incivil o civil. Sí creo que existen esas palabras en español, pero pues estoy equivocado. Entonces, lo que tenemos es un data, ¿verdad? Una serie de tweets anotados que dicen, bueno, pues este tweet es civil, este tweet es incivil, este tweet es civil, este tweet es incivil. Pues lo que nosotros vamos a hacer es poner ese tweet dentro de la máquina, decirle, mira, tú sabes cómo funcionan las palabras, tú sabes cómo las palabras se relacionan entre sí, ahora entiende los patrones que están haciendo y danos un modelo que nosotros podamos utilizar no solo en estos 2.000 tweets que fueron codificados por esos 3 asistentes de investigación, sino básicamente en los 344.000 tweets que tenemos y poder codificar todos en estos de aquí y ver cómo de hecho se están comportando. Los autores no hicieron eso de ahí, simplemente se quedaron con los 2.000 tweets, entonces nosotros lo que hicimos bueno es, bueno, tomemos estos tweets y podemos utilizar estos modelos para ampliar. Entonces, lo que podemos ver es que nuestro modelo, que es este de acá, el modelo de Roberta, que también funciona en relación a otros modelos. Entonces, los modelos más cercanos, ¿verdad? Sería estos de acá, Word2Vec o Glove. Y obviamente todos son muy buenos para detectar el comportamiento civil dentro de Twitter. Esto es en parte porque hay más instancias de comportamiento civil en Twitter que comportamiento no civil y por eso es más fácil clasificarlo. Como pueden ver, aquí tiene altísimo, pero esto es porque estos modelos, por ejemplo, solo clasificaron todos los tweets como civil y ningún tweet como civil. Es que no entiendo lo que está pasando, voy a clasificar todo como civil y veamos qué tal me va. Claro, le va muy bien clasificando los modos de civil, pero le va muy mal clasificando los modos. Lo que podemos ver es que incluso a pesar de que es difícil clasificar los modelos como algo no civil, nuestros modelos pues tienen un performance bastante mejor que los otros. Este aquí es el porcentaje de veces que logran clasificar bien cada una de las categorías. Entonces, aquí logra clasificar 90% las veces, aquí casi 63, 64% las veces cada una de las categorías. Es decir, en lugares, en situaciones donde se necesita mucho el contexto para entender cuándo uno está hablando de cierta manera o de otra, pues los dos modelos funcionan muy bien. Entonces, esta es la aplicación clásica y espero que poco a poco les vaya convenciendo de que este kit de hecho funciona mejor. La segunda aplicación es utilizarlo en varios idiomas porque uno de los problemas con estos modelos Word2Vec, por ejemplo, los otros modelos que hacen representaciones de Word Embedding de las palabras es que están entrenados en inglés y están entrenados súper bien en inglés. Bueno, no también según estos resultados, pero los han entrenado ampliamente en inglés. Pero nosotros hablamos español y hay otra gente que habla portugués y aunque no lo crean hay otra gente que habla francés e italiano. El problema es que la mayoría de los modelos que han sido entrenados han sido entrenados en inglés, pero los Transformers, como les dije, han sido entrenados en otros idiomas. Y lo que les voy a mostrar es cómo funcionan estos modelos cuando tenemos textos de varios idiomas y los vamos a comparar con estos otros modelos. Entonces, para probar la efectividad estamos utilizando, nosotros utilizamos este Global Populism Database que fue desarrollado por Hawkins et al. en el 2019. Y la base de datos lo que contiene son diferentes discursos políticos que están clasificados en diferentes, en varias categorías. Nosotros tomamos una categoría para ver qué tal funciona esto aquí. Pero lo interesante es que estos discursos están en 29 idiomas. Nosotros, entre Joan y yo, no hablamos más de cuatro idiomas diferentes, entonces, nosotros no sabemos lo que está sucediendo en estos otros 29 idiomas, sino que entramos un poco ciegos a estos idiomas diciendo, bueno, vamos a asumir que el modelo funciona como funciona, eso no es la mejor práctica, deberíamos poder tener cierta idea de lo que está sucediendo en los otros idiomas, pero esto aquí era simplemente para mostrar que también funciona esto aquí. Ahora, la primera nota es que XLM Roberta está entrenado más en algunos, XLM significa cross-lingual model de Roberta, de algunos idiomas, y está entrenado más en algunos idiomas que en otros, es decir, está entrenado mucho en español, en inglés, en francés, en italiano, en idiomas que tienen bastante información, otros idiomas que no tienen tanta información, menos. Y una cosa interesante es que para poder utilizar estos modelos, por ejemplo, Globe y Word2Beck que también utilizan Word Embedding, lo que tuvimos que hacer es primero traducir los discursos al inglés y los traducimos utilizando Google Translate que al final utiliza Transformers que es de Bird, entonces, la ironía, ¿no? Y aquí también, entonces simplemente lo que fuimos es, bueno, cada uno de los discursos está clasificado si es que es un discurso internacional, es decir, un discurso que se dio entre otras personas, si es un discurso de campaña, si es una ceremonia, apertura, si es el discurso más famoso que ha dado esta personalidad política, luego queremos ver que también clasifica y sin conocer ninguno de los idiomas, o sea, simplemente poniendo esto aquí, lo que vemos es que la clasificación es bastante, primero que es mejor que los otros modelos y segundo que es bastante bueno, o sea, que incluso en estos 29 idiomas logra reconocer lo que está sucediendo, sin ninguna traducción y logra clasificarlos bastante bien, es decir, que es muy flexible al momento de utilizar los idiomas. Y la última, y esto a lo mejor es más interesante para la gente que hace política pública relacionado a salud también, lo utilizamos en una base de datos que codifica de manera manual si las noticias relacionadas al COVID-19 son verdaderas o falsas. Pues los autores del proyecto lo que hicieron fue recopilar más de 7000 noticias y tweets que contenían la palabra coronavirus, COVID, entre diciembre del 2019 y diciembre del 2020 y utilizando esas verificadoras, ¿verdad? Categorizaron cada noticia si es que era falsa o verdadera o no determinada. Entonces, aquí hay un problema. El problema es que COVID y coronavirus son términos que se volvieron populares únicamente en los últimos dos años, ¿verdad? Eso quiere decir que estos tokens o estas palabras aparecen muy poco Roberto o simplemente no aparecen. Y si es que aparecen, no aparecen en el contexto en que COVID y coronavirus aparecen en los textos ahora, ¿bien? Entonces, la flexibilidad de los modelos de Transformers es que nos permiten volver a pre-entrenar los modelos utilizando texto adicional específico en nuestra tarea. Es decir, Roberto ya entrenó con un montón de texto, ya fue entrenado con un montón de texto y nosotros podemos decir espatarrato, déjame, a lo que tú ya entrenaste, déjame agregarle más texto para que trate a entender mejor cómo se relacionan estas palabras entre sí. Entonces, lo que hicimos fue primero simplemente agregar estas dos palabras a los tokens que ya tenía Roberto. Es decir, le agregamos dos más al original. Y dijimos, bueno, estas palabras están muy cercanas a palabras como pandemia, virus o respiratorio. Entonces, cogimos los vectores de estas palabras, sacamos el promedio y dijimos, mira, comienza de ahí. Vamos a comenzar diciendo que COVID y coronavirus está muy cercano a pandemia, virus y respiratorio. Pero una vez que ya tenemos esa representación, queremos que vayas actualizando estos vectores con un nuevo texto que nosotros le vamos a dar. Entonces, nosotros cogimos unas 6.000, 8.000 abstracts de PubMed que tenían la palabra virus y que tenían la palabra COVID y coronavirus y reentrenamos este modelo para que entienda un poco mejor la relación de COVID con el virus. Y aquí lo interesante es no solo que los modelos funcionan mejor que los otros modelos, eso ya lo sabíamos, sino que los modelos funcionan mejor cuando está entrenado con más palabras que cuando no. es decir que el modelo siga aprendiendo. Mientras más información más relevante acerca de nuestra tarea tenemos, mejor va a funcionar el modelo. Y esto ya pueden ver cómo puede ir funcionando. Por ejemplo, nosotros también lo utilizamos para detectar racismo en redes, en otro proyecto que tenemos. Y una de las cosas que es importantísimo entender sobre racismo es que es muy contextual. Como ya les dije, la manera en que nosotros entendemos el racismo en Ecuador y que nosotros manifestamos el racismo en Ecuador es muy diferente a la manera que se lo hace en Chile. Entonces, para que el modelo entienda las palabras y para que el modelo sepa el contexto, lo que nosotros decimos fue, además de lo que ya tenía entrenado el modelo, le dimos un montón de tweets, ¿ya? Que tenían palabras racistas y palabras no racistas, contenidos no racistas y racistas, no sabíamos, simplemente le dimos para que comience a entender un poco mejor cómo están funcionando las cosas. Es decir, le dijimos, mira, así es primero cómo se estructura un tweet, porque el modelo no conoce lo que es un tweet. Así es cómo se estructura un tweet, así es cómo se relaciona las palabras en tweet y así es cómo se relaciona las palabras en Ecuador y así es cómo se relaciona las palabras racistas en Ecuador. Entonces, le da mucha flexibilidad al modelo, lo cual permite que para cada una de las tareas que ustedes lo quieran utilizar, les va a permitir hacerlo. Ya para concluir, porque sé que estoy hablando de más, ¿cuáles son las ventajas de estos modelos? Para comenzar, el modelo es muy poderoso, como se pueden dar cuenta. Lo podemos utilizar en varios idiomas, lo cual, especialmente para los que hablamos de español, es muy importante. No se necesitan muestras muy grandes, es decir, no necesitamos 2.000, 3.000, 4.000 muestras, digamos, textos anotados para poder correr estos modelos, con 500 en cada categoría, por lo general basta, a veces menos. Son muy flexibles, como se pueden dar cuenta, podemos utilizar de diferentes maneras, para diferentes tareas, etcétera. Y esto también significa que todas las bases de datos que han sido clasificadas manualmente, a cualquier cosa que ustedes digan, ah, sí, yo agarré un montón de asistentes de investigación y les dije, mira, ponte a clasificar estos textos entre falso, verdadero, este texto entre populista o no populista, este texto entre lo que sea, verdad, de repente se han convertido en proyectos de Big Data, o sea, al comienzo estábamos analizando 2.000 textos, de repente esos 2.000 textos los puedo utilizar para entrenar un modelo que permita analizar millones de textos al mismo tiempo, verdad. Ahora, ciertamente hay algunas limitaciones. Primero, que requiere de mucho poder computacional, y aquí se le toca dar las gracias a la Universidad de Houston, que soy fellow en uno de los laboratorios que ellos tienen, que me permiten utilizar sus instalaciones virtualmente, entonces puedo correr mucho estos modelos. Y esto también significa que como necesita mucho poder computacional, puede ser un poco costoso utilizar los modelos, pero no se preocupen, hay maneras de hacerlo, y lo que sí es que el código es un poco complicado, es decir, que sí necesitas tener cierto conocimiento, o conocer a alguien que tenga cierto conocimiento, de cómo correr este tipo de códigos para las circunstancias que los van a utilizar. Para mí personalmente, para los que trabajamos en esto, los siguientes pasos ciertamente son democratizar el acceso, bajar los costos de entrada, y tratar de que la gente conozca más, mientras más gente conozca esto aquí, mejor para nosotros, vemos más aplicaciones, la gente utiliza de maneras más creativas, se vuelve más común, y más accesible para todo el mundo. Ahora, como les decía, los costos de acceso suelen ser un poco altos, pero existe un recurso fantástico, que es BERT for Humanists, ahí está muy detallado cómo pueden comenzar a utilizar estos modelos, les dan páginas web, por ejemplo, como utilizar Google Collabs, para correr estos modelos gratis, a pesar de que no tengan mucho poder computacional en su computadora, y en general es algo que les permite pues iniciarse en este tipo de cosas. Y eso, muchísimas gracias por haberme prestado atención por media hora a hablar sobre sobre este tema, si es que me quieren seguir en las redes, ahí están mis cosas, y si, pues ahí está, bueno, todo lo de cajón, cualquier pregunta que tengan, pues por favor ahora o cuando quieran, siempre me pueden escribir, me pueden dar un correo si se quedan con una duda, si es que tienen alguna pregunta acerca de este tipo, etc. Muchas gracias Sebastián, ya empezaron a hacer algunas preguntas hace un minuto por el Q&A, te llegaron varias felicitaciones, pero además te voy a leer las preguntas, una dice, hola Sebastián, muchas gracias por la presentación, respecto a tu ejemplo, me gustaría preguntarte qué pasa cuando uno dice, entre comillas, estoy llorando de la risa, cierra comillas, después de que alguien me muestre una foto cayéndome, de manera irónica, te pregunto porque entre las definiciones de incivilidad, al menos en el lugar de trabajo, es hacer comentarios irónicos, otro elemento de incivilidad es que es más o menos sistemático y dirigido a una persona, es decir, no necesariamente una propiedad de la conducta o el contenido de esa conducta, sino de la relación entre uno y otro actor, a pesar del círculo de Viena, se necesita más contexto que la oración para saber si el gato está sobre la alfombra, siguiendo el mismo ejemplo, la N-word también debe ser clasificada según quién la emite para saber si es racista, al margen de eso, me parece súper interesante tu exposición, como anécdota personal, apliqué un modelo Bird Assisted Bot en un grupo de Whatsapp de amigos y la experiencia me dio vergüenza, pero fue bastante iluminadora. Está muy bien, es una excelente pregunta y esa es una de las limitaciones, o sea, lo que está planteando, no me acuerdo el nombre de la persona que planteó la pregunta, pero esa es una de las limitaciones que tienen todos los modelos de Natural Language Processing o muchos de los modelos de Natural Language Processing es que no les podemos necesariamente agregar información adicional o que todavía no les podemos agregar información adicional que nos permitan determinar, pues, por ejemplo, a quién está dirigido, a quién no está dirigido, pero una salida relativamente simple que se me ocurre, o sea, para incivilidad, por ejemplo, en este caso específico del que me estás hablando, pues, una solución relativamente creativa que se me ocurre es decir, bueno, voy a agregar el nombre de la persona a la que está dirigida dentro del texto y ciertamente, como tú dices, no va a poder el texto entender incivilidad sin el contexto más amplio, es decir, sin el contexto de lo que está sucediendo fuera del texto, o sea, no, como decía, no me acuerdo qué autor, que el texto es del contexto, en fin, todo lo que está alrededor no lo vas a ver, pero si es que yo logro meter esa información dentro del texto, entonces le puedo ayudar a la persona, al modelo a entender. Es básico, o sea, el ejercicio que siempre nos tenemos que hacer y lo que la pregunta es perfecto, el ejercicio que tenemos que hacer es, si es que yo únicamente tengo el texto como información, ¿qué tipo de conclusiones yo voy a poder sacar? Entonces, claro, es que a mí únicamente me salen, me muestran un texto que dice, estoy llorando en la risa y me dicen, ¿esto es incivilidad o no? Decir, bueno, no, no, no es, pero si me dicen, Juan le mostró una foto de Mario caerse a Lucía y Lucía respondió, me estoy cayendo de la risa y eso es incivilidad, entonces digo, ah, sí, porque ahí hay un contexto, están sucediendo algunas cosas al mismo tiempo y lo mismo le tenemos que dar al modelo. Entonces, creo que el ejercicio en general es decir, bueno, ¿qué es lo que yo podría hacer únicamente viendo el texto? Y si es que necesito más información en el texto, pues le meto el texto y ahí sí el modelo lo va a poder hacer. Hay una siguiente pregunta que no salen siempre los nombres porque dice Anonymous Attendee, entonces la anterior no te dije el nombre esta tampoco. Siendo este un tema nuevo para mí y sin saber mucho, ¿cómo puedo partir aprendiendo más de esto? Esa es, como les dije, siempre los costos de ingreso son un poco altos porque sí requieren de tener cierto conocimiento técnico pero una de las cosas que como les dije ayuda es este recurso, este Bird for Humanities que tiene una aproximación muy didáctica acerca de pues no solo explicar cómo funcionan estos modelos, seguramente lo explican de una mejor manera en las que yo les estaba explicando, sino que además tiene código que ustedes pueden replicar, les da las plataformas para que puedan replicar el código, les permite usar ejemplos, les permite, les da ejemplos de cómo ha sido aplicado esto aquí en diferentes ramas de la ciencia, lo cual es súper importante porque también nos permite a nosotros pues decir, bueno, ¿qué es lo posible que se pueden hacer con estas cosas? ¿Cuál es el alcance de esto aquí? ¿En dónde más se ha utilizado? Pero en general, mi primera recurso sería esto aquí. El segundo recurso es así, así del internet, así como que todas las preguntas que uno tiene acerca no es que yo soy un experto esto aquí, lo único que yo sé hacer es utilizar Google bastante bien, entonces la mayoría de las respuestas que estamos buscando están aquí y por supuesto, si es que tienen alguna pregunta y quieren que yo les ayude personalmente, pues yo con mucho gusto, pues ahí están mis datos y siempre me pueden escribir y decirme, chuta, mira, ya fuiste aquí, estoy tratando aquí, ¿cómo se te ocurriría hacerlo? Yo con mucho gusto les puedo ayudar en todo eso ahí. Y José Cabeza, uno de los participantes que es profesor del Centro de Investigación en Sociedad de Salud tiene la mano levantada, no sé si le pueden activar el micrófono. Ahí está, parece. Hola Sebastián, un gusto, bueno, muchísimas gracias por la presentación. Hoy hay una consulta, en todas las tablas que tiene de clasificación hay un porcentaje, un porcentaje respecto a las clasificaciones correctas. ¿Cuál es el benchmark o el parámetro de comparación para decir si está correcto o no? ¿Alguien clasificó a mano los 204.000 tweets que se analizaron? Los 204.000. No, 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 no. ya, 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 sí, ok, sí, esa es una buena pregunta, o sea, eso ya va un poco más al detalle de la manera, o sea, best practices para hacer esto aquí, pero en general lo que nosotros hacemos es, bueno, ¿qué tan buenos son los codificadores para analizar, para codificar ese texto? Digamos, si es que tú tienes dos o tres codificadores y logran codificar bien el texto, yo qué sé, están de acuerdo entre ellos en un 80%, ¿verdad? Y luego, después de estar de acuerdo en el 80%, luego se reúnen y dicen, bueno, esto aquí sí es, esto aquí no es, y luego te dan como un gold standard, que es la codificación a mano, luego nosotros podemos comparar un poco nuestro modelo con eso de ahí, es decir, bueno, ¿qué tan bien es el humano para hacerlo? Ahora veamos qué tan bueno es la máquina para replicar ese comportamiento. Esa es una manera de hacerlo. La otra manera de hacerlo es decir, bueno, pues, teniendo las herramientas, o sea, simplemente no podemos clasificar 200,000 tweets manualmente, veamos las herramientas que tenemos a disposición y veamos cuál de todas estas herramientas lo hace mejor. Eso podría ser tu otro benchmark, y decir, ¿qué tan cómodo me siento teniendo un accuracy del 80%, del 60%, del 70%, o sea, ¿qué tan cómodo soy? Y luego existen otros elementos que uno puede tomar en cuenta, es decir, ¿cuántos falsos positivos me da? ¿Cuántos falsos negativos? Es decir, ¿cuántas veces me debería decir que sí es, por ejemplo, racista, pero resulta que no lo puso racista? Eso va a depender mucho del contexto en el que estemos utilizando. Por ejemplo, si estamos utilizando estos modelos para detectar racismo en los comentarios, lo que preferiríamos es que nos alerte más las cosas racistas, incluso cuando no las son y después nosotros verificar manualmente. Pero si es que lo estamos utilizando o analizar el comportamiento racista en redes, por ejemplo, a lo mejor quisiera estar un poco más seguro y que clasifique como no racista las cosas que son racistas más que como racista las cosas que no lo son. Típico type 1 y type 2 error de este tipo de cosas. Pero sí, ese suele ser el benchmark. ¿Qué tan buenos somos nosotros para hacerlo? Y si es que la máquina es tan buena como nosotros o qué tan buena es en relación a lo que nosotros podemos hacer. Lo que no podemos pedirle a la máquina es que sea mejor que nosotros. Eso nunca va a suceder. O sea, no puede ser mejor que lo que nosotros hacemos porque la única manera en que conoce el mundo la máquina es de lo que nosotros enseñamos. Entonces, si es que a nosotros nos cuesta mucho clasificar y ponernos de acuerdo que es racismo, pues olvídate, la máquina también le va a costar mucho entender qué es la racismo porque si nosotros no entendemos no le podemos pedir a la máquina también. Lo que es difícil para nosotros es difícil para la máquina. Lo que es fácil para nosotros debería ser fácil para la máquina. Lucas Mella también pregunta ¿cómo podríamos clasificar palabras si están mal escritas? En Twitter Chile la gente suele escribir bastante mal. ¿Puede entrenarse el modelo para que haga aproximaciones a las palabras? Sí, sí, sí puedo hacerlo y eso es una excelente pregunta. Gracias Lucas y es excelente porque nos muestra una vez más la flexibilidad. Hay dos maneras de lo que se lo puede hacer. La primera es que una de las cosas que hace el modelo es esto ya es más técnico pero en lugar de coger la palabra en teas en lugar de coger carro como una sola palabra lo que el modelo en realidad lo está haciendo es como rompiéndolo en sílabas o con pedazos más pequeños y luego juntándolos. Entonces esto permite que si es que alguien escribe arroz con S y arroz con Z el modelo pueda decir bueno yo sé que no es la misma palabra pero está muy cercana la una de la otra entonces yo me imagino que está tratando de decir la cosa similar. Especialmente si arroz con S solo aparece una sola vez y arroz con Z aparece un millón de veces ¿verdad? Sin embargo eso es una de las cosas que hace el modelo pero no le podemos poder ir al modelo que haga más de lo que hace ciertamente no le podemos decir al modelo oye y de paso clasifica bien cuando está mal escrito sin embargo para eso sirve el entrenamiento una de las cosas que nosotros hicimos cuando estuvimos analizando tweets fascistas en Twitter fue como les dije meter un montón de data de Twitter para que entienda eso de ahí o sea para que entienda precisamente que a veces en Twitter la gente escribe arroz con S y otras veces escribe arroz con Z o escribe a veces les voy a dar un ejemplo que allá en Chile seguramente tiene mucho sentido pero el equivalente en Ecuador ¿verdad? que a veces escribe weón con W a veces lo escribe con UE a veces lo escribe con diéresis y a veces sin diéresis ¿verdad? pero todo significa lo mismo a veces solo escribe WBN ¿verdad? entonces si es que nosotros le damos toda esa información ¿verdad? y le mostramos los contextos en que cada una de esas palabras ocurre entonces el modelo puede decir ah pues no sé no estoy seguro si estas palabras significan exactamente lo mismo pero se usa en el mismo contexto entonces les voy a dar una representación bastante similar entonces sí el modelo sí puede entender palabras mal escritas en parte porque rompe a las palabras y luego las vuelve a juntar y en parte porque dentro de la flexibilidad misma del modelo lo que nos permite hacer es introducir más texto cercano al contexto en que estamos utilizando y que aprenda un poco más de no solo nuevas palabras sino también nuevos contextos en que se usan las palabras porque en twitter la gente escribe como la patada y ya estoy de acuerdo con las palabras pero sí estos modelos te permiten ser un poco más efectivos no va a ser perfecto pero pues es mejor que lo que tenemos por ahí Juan Eduardo Hernández compartió un link a github de un vert en español que hizo el departamento de ciencias computacionales de la universidad de Chile eso está en el chat que lo hizo el académico a cargo Jorge Pérez si a alguien le interesa antes de que me olvide yo también les voy a poner aquí HuggingFace creo que es .com puedo estar equivocado pero si van a HuggingFace.com o Hugging.co puede ser ahí vean cuál es funciona en HuggingFace están todos los modelos preentrenados y hay de todo hay modelos que están preentrenados para el lenguaje legal hay modelos que están entrenados para twitter específicamente hay modelos que están entrenados para para español hay modelos que están entrenados para inglés hay modelos que están entrenados para para todo para todos y ahí pueden ver la flexibilidad perfecto oye Sebastien yo aprovecho de preguntarte porque diste varios ejemplos de potenciales aplicaciones y a mí me gustaría si es que nos pudieras contar algunos otros ejemplos de aplicaciones en particular a la industria que no nos hayas mencionado durante esta presentación cuando te refieres particular a la industria te refieres a la industria académica o la industria en general no la industria privada pensé más que la academia estaba pensando una de las cosas que pues que que vamos a estar trabajando pronto yo personalmente es en hemos trabajado en estos modelos para tratar de identificar discursos constructivos o sea la calidad del discurso dentro de de las plataformas de noticias por ejemplo en los comentarios y una de las cosas que queremos hacer es aplicarlo a un periódico en en Suiza en Suiza donde lo que pues tienen gente que manualmente va viendo los comentarios y que va cosas que se llaman pues moderando qué tipo de comentarios están poniendo para tratar que las discusiones sean lo más constructivas posibles ¿no? o sea la gente puede utilizar de un lado o del otro puede utilizar lenguaje fuerte ¿no? siempre y cuando la conversación sea constructiva y eso les dará muy buenos resultados pero lo hacen manualmente lo cual significa que hay alguien que está viendo todos los comentarios de todo el mundo todo el tiempo lo cual no es muy eficiente lo que nosotros tratamos de hacer es utilizar estos modelos con toda la data que ellos tienen entrenarlos para que nosotros podamos correr una de estas cosas y no haya alguien que necesite necesariamente este bien todos los comentarios todo el tiempo sino que puede ir viendo ciertos comentarios y puede ir moderando de una manera más eficiente esto aquí eso es una de las cosas que eso lo hace como les he dicho en cosas de traducción se lo utiliza bastante se utiliza también bastante en el área de la medicina por ejemplo estos modelos se utilizan para esas respuestas automáticas que a veces cuando escriben en ciertas páginas web les aparece un robot y el robot le dice hola ¿cómo estás? ¿qué necesitas? y tú escribes algo y te responden pues en el área de medicina hacen algo muy similar especialmente ahora durante el COVID se comenzó a aplicar bastante porque la medicina pasó a ser telemedicina y obviamente los doctores tenían más pacientes de los que podían atender entonces servía mucho para que el modelo pueda entender lo que la gente está tratando de decir y pueda direccionar a los recursos que la gente necesitaba en ese momento no todo el mundo necesitaba hablar con el doctor en ese momento a veces simplemente necesitaba no, no, mira llama a este lugar o ándate a la farmacia o estás bien o lo que sea entonces para eso también se ha utilizado en la industria como tal y luego luego pues ya en la industria ya más privada yo me imagino que la están utilizando para un montón de digamos por ejemplo para detectar las compañías utilizan esto bastante cuando les dejan comentarios en Yelp o en Google o en sus páginas web para detectar cuál es el sentimiento de estos comentarios son buenos comentarios son malos comentarios y determinar bueno cuándo sucede cada una de estas cosas cuándo me dan un buen comentario cuándo me dan un mal comentario a qué está relacionado el mal comentario a qué tipo de personas etcétera etcétera y otro tipo de aplicaciones para el capital perfecto ahí vi que Verónica envió información de las redes y no sé si queda alguna pregunta pendiente es el momento para hacerlo ya estamos acercándonos a la hora de término y parece que ya estamos una pregunta que nos hacían es después el acceso a esta todo esto queda grabado supongo que te explicó Verónica y tenemos tu autorización después que hay un canal disponible para que la gente lo vea te contacte sí por supuesto y si quieren después también les puedo mandar la presentación para que para que esté ahí y la puedan compartir también para que la gente la tenga a disposición excelente muchas gracias Sebastián o sea realmente es fascinante ver todo lo que se puede hacer desde la ciencia social y la verdad desde cualquier disciplina que trabaje con contexto o incluso aquellas que no trabajan con texto yo creo que se pueden beneficiar mucho de NLP y quiero aprovechar de dejarlos invitados a la siguiente cátedra de Sociedad y Salud que va a ser el jueves 21 de julio a las 3 de la tarde y en esa ocasión va a exponer Miguel Pérez que es el doctor académico de la Universidad Alberto Hurtado y el título de la exposición es No podemos exigir autoconstrucción ciudadanía y migración en el Gran Santiago muchas gracias Sebastián y gracias a todos los participantes No, gracias a ustedes por la invitación Que estén muy bien Hasta luego Chao